No, 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 por acá por la padruta. Sí, por aquí andamos, con la chiquita, la cierra, el suegro, los niños y la de Gómez. Sí, lo voy a decir, este departamento entero, en ruta turística, sí, lo voy a decir, y por el cerro de la ingenio de Calumpe. Ya vamos descendiendo. Gracias. 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 Gracias.